Daría la vida por volverte a ver y que me abraces como siempre Y hoy mi sueño se haga realidad y que regreses de la muerte Remendarías cada corazón con una gota de tu esencia Sería todo lo que vos querés si regresaras de tu ausencia Pero el milagro de escuchar tu voz me está matando sin anestesiar Este vacío que está sin llenar Se abre la puerta y es la soledad la que me obliga siempre a despertar Simbóns, Simbóns, Simbóns Simbóns, Simbóns, Simbóns Ei gatinha, você é mais forte do que pensar E será mais feliz que imaginar DJ Dudu Rods O show está no ar Daría todo por volver atrás Sería más que suficiente Pero el destino juega de local Y creo verte entre la gente Si el tiempo yo pudiera congelar Me bastaría con tenerte Y juntos que lleguemos al final Para abrazarte eternamente Pero el milagro de escuchar tu voz Me está matando sin anestesiar Con nadzieja, salir de una pasada Es Gaussianes y dispar проблема Conmigo No comando de la sequencia Éście ser Momentan de la sol DJ Dudu Dudu De que hay sin interference Que si el tiempo yo Sí Bóns, Simbóns Simbóns Esullie Oh 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 Sin vos, sin vos, sin vos Sin vos Pero el milagro de escuchar tu voz Me está matando sin anestesiar Ei gatinha, sonhe com a vida Mas não perca a sua vida por mim Sonhe no comando total DJ Dudu Rods La que me obliga siempre a despertar Sin vos Sin vos Oh